Realmente estamos agradecidos de todas las partes, del vicegobernador Carlos Ponce, de González, que realmente hemos encontrado una mesa de discusión en la cual pudimos llegar a un acuerdo. Y agradecer también la buena predisposición de la empresa para llegar a este final y tratar de solucionar un conflicto que llevaba muchos días. Hemos tomado una conciliación voluntaria de partes en la cual quedan algunos temas, suspensiones, despidos, que se va a evaluar uno por uno y se va a tratar de solucionar todos los temas en los próximos 20 días. Nos queda un trabajo en los próximos días de evaluar caso por caso y buscarle una solución a cada uno. No hay ninguna posibilidad de paro. La empresa siempre tuvo la misma postura del diálogo, de poder consensuar y que no se llegara a este punto. Hay un diálogo, bueno, y la promesa es que se cumpla. Ya se han incorporado gente de esos 23, ya están trabajando. Se va a evaluar, como dijo el señor de UTA, se va a evaluar, se va a estudiar cada legajo, porque entre ellos también hay gente que hizo mucho daño. Igualmente hay mucho daño, la empresa perdió mucho, tanto en material como en servicio. Y lo que sí, le agradezco al usuario lo que nos ha aguantado, lo que nos ha tenido que padecer. Afortunadamente las partes han dialogado entre ellos, que esto es importante destacarlo. Han tratado el tema de la gente que ha sido despedida, y han generado un espacio de tiempo, un plazo, para debatir algunas cuestiones, pero todo en un marco amistoso y superando este conflicto que ha tenido preocupada y afectada a la comunidad. Lo que han hecho es levantar el paro, justamente. Gracias.